La corretita Que tranza Es el maniaco Con Aslemus En el 2017 En el único en el beat Sismo Tricor Siento que ya no puedo más No, no puedo más Deja de amar a una mujer que ya no está Te fuiste Es un adiós que duelen más Hoy te marchaste como un estrella fugaz Te fuiste Siento que ya no puedo más Mi corazón hoy no te puedo olvidar Es un adiós que duelen más Hoy te marchaste como un estrella fugaz Entiendo que fallé pero no debe ser Un amor como veste no debe cambiar mucho menos se puede perder Somos uno Latido corazón y respeto Con tu voz Llenabas esta alma de sentimientos Un pobre diablo En este mundo ese soy yo Un peso muerto Como te extraño Te odio el amor Y sigo pensando ven que no me quieres y pides tenerme a tu lado Sé que no soy perfecto y que me duele todo esto ya terminado El tiempo no perdona Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Mis pasos con peso del recuerdo fugaz ¿Por qué te vas? ¿Ya? ¿Por qué te vas? Siento que ya no puedo más No, 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 no puedo más Déjame amar a una mujer que ya no está Te fuiste Es un adiós que duelen más Hoy te marchaste como un estrella fugaz Siento que ya no puedo más Mi corazón hoy no te puedo olvidar Es una voz que duele más Hoy te marchaste como una estrella fugaz Como una estrella fugaz De repente ya no estás Una segunda si te vas De rato que amarásás Soy eficaz con la paz Te extraño más y más Por todo lo que me das Ese veneno de aguarrar Quedé al ras de la paz Mi motor quedó sin gas Cantando con mis compás Pues feliz tú me verás Anda dime cómo estás Deprimido como yo Porque aquel pacto se lloró Y llegó aquello que se vio Pazada el chungo colió Fume con tus ojos míos Que conmigo ya perdió Pero la herida más se abrió Y es que la extraño Pero tu amor me dañó Siento que ya no puedo más No, no, no puedo más Deja de amar a una mujer que ya no está Te fuiste Es un adiós que duele más Hoy te marchaste como una estrella fugaz Te fuiste Siento que ya no puedo más Mi corazón hoy no te puedo olvidar Es un adiós que duele más Hoy te marchaste como una estrella fugaz Si dijiste más Si dijiste más Si dijiste más Gracias.